¿Qué relación tiene en tu caso la alimentación con el yoga? No sé si eres vegano, vegetariano o... Yo lo he sido casi todo. Ahora mismo, con tantos viajes por todo el mundo y tal, lo llevo un poco más abierto. Bastante vegetariano, pero de vez en cuando, como dice mi padre andaluz, que me ha estado insistiendo durante años, chico, peca un poquillo, hombre. De vez en cuando peco un poco. Como algo de pescado. Pero no se trata de eso. A ver, una vez más. La clave práctica y didáctica de yoga dinámico. Sensibilidad a las sensaciones. Sensibilidad a las sensaciones desde el interior guiándonos. Pero esa sensibilidad a las sensaciones tiene que ser cada vez más honesta, sensata y lúcida. No vale cualquier cosa. Porque al principio ni siquiera sentimos o nos creemos que sentimos, pero la gran mayoría de las personas acarrean lesiones que ni siquiera sienten. Los tejidos se han endurecido tanto para desmascarar una lesión, lo mismo ocurre con la alimentación. Yo animaría, igual que en el yoga, a indagar sensible y abiertamente. ¿Cuántas teorías me han escuchado ya? Si hay que comer carne, si hay que comer carne, si hay que comer crudo, si hay que comer cocido, si hay que... Algunos, sí, por el tipo de sangre tienen que comer carne, pero otros no. Bueno, para mí tiene más sentido saludable en cuanto a orgánico, de temporada, de sostenibilidad y ser sensible a las sensaciones de los efectos de nuestras acciones, de lo que ingerimos, de lo que ingerimos, cómo se siente. Y entonces pues podemos darnos cuenta de si el trigo nos genera hinchazón o no. Y si realmente una vez cada tres meses alguien requiere un poquito de carne o de proteína animal, por lo que sea, pero... Pues eso. Lo mismo que en la práctica de yoga, porque si no, ¿qué otro libro vamos a leer? ¿Qué otra teoría nos vamos a creer? Viviendo en Málaga es difícil no comer pescadito, desde que tenéis por ahí. ¿Tienes algún momento del día en el que te guste más practicar o cualquier momento es bueno? Cualquier momento es bueno, pero se siente distinto. Y gracias a eso, disfrutable de distintas maneras, en distintos momentos. Del día, de la latitud en la que nos encontremos... Todo, 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 todo es rico. A veces cuesta un poco más, porque yo que sé, a lo mejor es muy temprano o muy tarde o... Sí, a mí cada vez me gusta más. Pero, ¿sabes por qué me gusta cada vez más? Porque no tengo ningún tipo de... Obligación filosófica ni moral de practicar. Nada más que... El ser consecuente con mi labor, con mi oficio y darle más y mejor a mis alumnos y tal. Pero, ¿sabes? Cuando uno está más tranquilo y... Y en comunión con su entorno, con su medio, con la naturaleza o la sociedad o lo que sea. Realmente, eso de tener que practicar todos los días, no sé qué día, porque no es auspicioso. O... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te encuentras practicando como placer, porque es un placer. Porque el cuerpo se vuelve mucho más reconfortantemente suave y jugoso, yo no sé lo que sea, ¿sabes? Es como... Y apacible y todo se va recolocando como fruto y tal. Pues, bueno, yo desde mi experiencia de estar continuamente viajando y llegar a veces muy tarde a los lugares o lo que sea, me encuentro practicando a horas muy distintas. Y la verdad es que suele haber una consistencia en lo que ocurre en ciertas horas, pues sí, por la mañana suele el cuerpo estar un poquito más denso. Pero otras veces es alucinante como el cuerpo no está denso por la mañana. Pero, digamos que el 85% de las veces sí. Y otras veces por la noche el cuerpo está más suelto porque está de toda la acción, de todo el día y tal. Y en uno está lo bueno de ir despertándolo hacia el día y en el otro de ir suavizándolo para la noche. Pero... O por la tarde... Igual. Está todo bien. ¿Y qué le recomiendas a alguien que quiera empezar a practicar yoga? Just do it. Just do it. Y bueno... Apertura y sensatez. Apertura no sacar conclusiones muy rápido. Y sensatez para no sacarlas muy tarde. Cuestionarse a sí mismo, a sí misma. Y a todo lo demás. Y si de pronto, yo qué sé, te encuentras efectuando una acción que durante meses o años... No entiendo muy bien cómo se hace esto, sinceramente. Pues será hora de cuestionarlo o replantearlo. Y si el profesor, la profesora deja el espacio de investigación y crecimiento juntos bien. Y si no, pues será el momento de mirar a otro lugar. Y si es demasiado temprano y yo qué sé, llegas a una clase que has probado porque te han invitado o... Yo qué sé, que te quedes un mesecito o dos. Eso es. Para poder sentir los beneficios. Que es que estamos en la era de la velocidad. Mucha promiscuidad, ¿no? Gente que va a lo mejor picoteando. Sí, sí. Y en la era también de promiscuidad de la información y de la velocidad. Y de la intensidad. Ah, y entonces es curioso. Nosotros teníamos... Bueno, ahí está la iniciativa, pero teníamos un local del instituto abierto en Barcelona. Y hubo una iniciativa de que era, bueno, dejar clases de acceso libre y tal. En una hora y cuarto. En la vorágine de una gran ciudad. Sobre todo si no se te está pidiendo que seas agresivo una vez más. Porque a eso sí estás acostumbrado, cruzando las ramblas y tal y cual. Llegas allí, pues, como en la jungla. Y llegas y estás en esa frecuencia. Y si de pronto lo que se te pide es abrirte a escuchar más receptivamente, más suave, más gentil, más gradualmente. Pasa la hora y cuarto. Y las personas a veces dicen, uy, pero es que hemos hecho poquito, hemos hecho... Y sacan sus conclusiones rápido y ya no vuelven, ¿sabes? Entonces, un poco de compromiso. De darle tiempo a... A que todo llegue. Sí. Tanto en positivo como en negativo. O sea, tanto... Tanto darle una oportunidad... Como no quedarse enganchado. Y... Bueno, te voy a preguntar por... Ahora que estamos hablando sobre cosas para recomendarle o que le contarías a alguien que esté empezando yoga. Te voy a preguntar por un par de libros. Un libro que te haya... Un libro sobre yoga. Bueno, sobre lo que quieras. Que te haya... Que te haya marcado, que te haya influenciado a ti. Y un libro que le recomendarías a... A alguien que esté iniciándose en el yoga. Y que crees que sería una buena lectura. Que puede ser el mismo o puede ser dos libros diferentes. Ok. Además toca un poco la fibra sensible. Porque como... Tenemos una editorial. Claro, a mí me ha dado por sacar nuestros libros. No me ha dado, no. Es lo mejor que tengo que aprender. Pues los libros de Godfrey y de Veró. Pero vamos. Te explico. Bueno, porque uno de ellos no está todavía publicado al castellano. Que es... The Power to Choose. Vamos, te voy a decir otro. Ese que te he dicho es de Godfrey y de Veró. Pero... Mira, en general... Recomendaría... Habla la consciencia de Ramesh Balsekar. Y en particular para el inicio de la práctica de yoga y para el avance... Un libro significativo en su momento fue el de Yoga Dinámico de Godfrey y de Veró. Lo que pasa es que está un poquitín obsoleto, pero sigue siendo admirablemente de ayuda y significativo. Y una versión que hay de este libro de Yoga Dinámico, que es muy recomendable también para los principiantes totales, se llama 15 minutos de yoga. Y viene otro tipo de información también del contexto de la práctica con cositas así como muy pragmáticas. Y después con series que son muy de ayuda, pero que puede ir haciendo 15 minutitos y tal. Y están ambos bastante bien. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, no sé si hay algo, alguna cosa más que te gustaría contarnos o que se nos haya quedado en el tintero y que hayas quedado con ganas de contarle a los lectores del blog de yoga. Nada más dar las gracias, darte las gracias a ti, José María, Chema, y a Blog de Yoga. Qué bueno que afortunadamente contamos con estas iniciativas, con estas plataformas abiertas, interactivas y con... Interés en ir ayudando a vislumbrar y aclarar y desarrollar. Y que, bueno, que aquí tenemos el mundo abierto. Que, bueno, desde mi corazón, desde mi entendimiento, pues, compartir, pues, eso, que tenemos el mundo abierto. Que sí, que hay mucha información, mucha sobreinformación. No solo en el mundo del yoga, sino como evidentemente sociopolítica y todo esto. Y que, pues, eso, que no desesperemos que el que se vea tanto dolor, sufrimiento, ignorancia, lo que sea, llámalo, oscuridad, al mismo tiempo la está dejando ver cada vez más claramente y que sigamos abiertos en el mundo e indagando en cómo nos sentimos, cómo te sientes tú, cómo me siento yo. Y que, como somos el mundo, esto también resuena, tanto más que el abasallamiento de información. Es eso, que sigamos abiertos e intimando con nosotros mismos, que eso también no solo es bueno para nosotros. Muy bien, pues, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, José Luis. Esperamos leerte pronto por el blog. Y, nada, un saludo y hasta otra ocasión. Un gusto, un gusto conocerte. Chao. Chao. Chao.